de los combustibles, la nueva estructura que entra en vigencia desde este próximo lunes 21 de agosto. Mire que la gasolina super no va a ser subsidiada y va a tener un incremento de dos lempiras con 62 centavos, su nuevo costo va a ser de 118 lempiras con 33 centavos, mientras la regular incrementa dos lempiras con 0,04 centavos, va a tener un subsidio por parte del gobierno y su precio se va y va a seguir a 101.98, el queroseno incrementa tres lempiras con 44 centavos, su nuevo precio 89.64, el diésel va a ser subsidiado porque va a incrementar dos lempiras con 37 centavos, su precio se va a mantener en 96.65, el gas LPG doméstico, está subsidiado por el gobierno, su precio es de 238.13, el gas LPG vehicular incrementa a 20 centavos de lempiras, su nuevo precio va a ser 43.24. Evangelina, estos son los precios en Tegucigalpa. En San Pedro Sula, el aumento a la gasolina super, 2.42, nuevo precio 115.59, regular, subsidiado por el gobierno, queda el precio en 99.36, queroseno, aumento de 3.24, un nuevo precio de 86.79, diésel, subsidiado por el gobierno, el precio 93.87, el LPG doméstico, recordemos que está subsidiado por el gobierno y mantiene su precio en 216.99, el LPG vehicular 20 centavos de lempiras, nuevo precio 39.71, con esta información nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos en la sección porque nos importa el derecho a la educa.